La nueva soberana Camila Sansa Álvarez fue proclamada como la nueva reina de Machala 2020. El acto sencillo pero significativo tuvo como escenario el salón auditorio del cuerpo de bomberos. El alcalde Darío Macas indicó que esta elección tiene un significado distinto pues se pinta de esperanza. Son dos reinas que han identificado no solamente a la ciudad de Machala sino yo diría al esfuerzo y trabajo de los machaleños. En ese contexto muy contentos, Dios lo ha querido así y esperamos pues que este trabajo sea igual que el del año pasado. Un poco diferente la elección, sin embargo el significado es lo que vale. Necesitamos tener una soberana que nos llene de esperanza, que se sacrifique, que se esfuerce y trabaje por los 300.000 machaleños. Paola Vergara Reina Saliente agradeció el apoyo de las distintas autoridades, así también de empresas públicas y privadas que estuvieron con ella a lo largo de este año de reinado que se enfocó al 100% en la labor social. Ahora en la emergencia realizamos muchísimos aportaciones al Hospital Teofilo Dávila, para el área de COVID, para los médicos, el líquido vital que es lo más importante para ellos, también ayudamos con víveres en diferentes ciudadelas, diferentes barrios de nuestra hermosa ciudad, también hicimos en el Día del Niño, aunque no pudimos agasajarlos como tenía planeado, pero pudimos entregar a los ciudadanos y a los que no son de Machala, pero también los sentimos como hermanos que son la gente que está en los semáforos, en la calle. La nueva soberana Camila Zanza expresó su compromiso con los machaleños e indicó que su labor se enfocará en la capacitación y existencia legal a las mujeres maltratadas. Que Machala siempre ha sido una ciudad alegre y si bien en estos momentos no solo estamos siendo afectados nosotros, está siendo afectado el mundo, que nos unamos, que extendamos nuestros brazos y nos demos muchas fuerzas, porque Machala es una ciudad de progreso, nunca se ha visto decaer, Machala apuesta por todo y siempre ha logrado salir vencedora. La autoridad municipal dejó sentado su compromiso de ayudar a la nueva reina en cada acción que desarrolle por el bien de los habitantes de la ciudad de Las Palmeras. Además, enfatizó que Paola Vergara y ahora Camila simbolizan un antes y un después de ese trabajo humilde, pero de corazón a favor de nuestros habitantes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.